Rinde a pesar del 3 a 1, buena recuperación de Soriano El balón colgado, mete la cabeza Raúl García Recupera la pelota Molinero, Molinero Uy, qué bonito lo que hace Quique, Quique que le puede pegar Mete la mano para Esteba, la pelota suelta, intenta llegar Soriano El remate final ¡Gol! ¡Gol del Murcia! El gol de Molinero El gol de Molinero Para el 3 a 2 Y lo que decíamos, buscaba el segundo para volverse a meter en el partido Y ya lo ha encontrado Ya lo ha encontrado El equipo de Sibiero Ahí viene esa llegada y no hay fuera de juego, a pesar de las protestas No hay fuera de juego Porque estaba ahí habilitando un hombre de la Almería No he podido identificar exactamente de qué jugador se trataba Pero bueno, en todo caso, lo dicho, no estaba fuera de juego Molinero El 3